Bueno, pues muy bien, vamos entonces a iniciar a trabajar con el paquete TKZ-FST. Para eso vamos a desarrollar en primer lugar un ejemplo muy simple de una solución de un sistema de ecuaciones, una cuadrática, una lineal, y para ir ubicándonos simplemente en el manejo del paquete. Pues se puede utilizar en esta ocasión Overleaf como editor. Y bien, ya tengo un documento preconfigurado, ya ustedes saben preconfigurar o montar un documento, lo importante es centrarnos en el código propio de TKZ. Entonces lo que voy a hacer es añadir al documento que tengo trabajado el paquete, que es el paquete TKZ-FST. Este paquete, al ser un subpaquete de TIX, lo que va a hacer es que tiene como prerequisito cargar el paquete TIX. Luego no solamente tenemos las instrucciones propias de TKZ, sino que además también vamos a tener todas las instrucciones y toda la potencia del paquete TIX disponible al cargar TKZ. Entonces eso nos va a permitir utilizar ciertas instrucciones de TIX en nuestras gráficas cuando sean necesarias. Ahora lo que vamos a crear es, TKZ no genera objetos flotantes, o sea las imágenes o las figuras creadas con TKZ no quedan ubicadas como objetos flotantes dentro del documento, pero podemos perfectamente dentro de un ambiente figure agregar nuestras imágenes TKZ para que se conviertan en objetos flotantes. Para eso, dentro del ambiente figure, agregamos la instrucción o el ambiente TIX Picture que corresponde al ambiente general del paquete TIX, pero que reconoce en este caso los comandos propios del paquete TKZ. ¿Qué tenemos? Para graficar una función en general, siempre tenemos que distinguir entre el rectángulo de inspección de la gráfica y el dominio de la función. Son dos cosas diferentes que para definirlas en TKZ, en primer lugar para definir el rectángulo de inspección utilizamos el comando TKZ init, que vamos a definirlo con varios parámetros de entrada. Podemos utilizar solamente dos parámetros de entrada para definir el valor máximo del eje X y el valor máximo del eje Y en cuyo caso estaríamos dibujando únicamente el primer cuadrante. Veamos, por ejemplo, si decimos que vamos a utilizar como valor máximo del eje X, digamos 3 y como valor máximo del eje Y, digamos 3 también. En ese caso, entonces, si dibujáramos los ejes, se nos va a presentar solamente el primer cuadrante. Para dibujar los ejes utilizamos el comando TKZ EXY o XI para dibujar los ejes utilizando los dos ejes, utilizando las mismas características de configuración de los ejes. En ese caso, lo que aparece es simplemente el primer cuadrante. Si queremos dibujar más espacio dentro de la gráfica, entonces tendremos que dibujar, utilizar el X mínimo, digamos desde menos 1.5 y el X máximo, el Y mínimo también, digamos desde menos 3. Y ya con eso vamos a tener entonces un espacio de configuración mucho más amplio. Eso entonces nos va a definir el rectángulo de inspección de la gráfica. A esta gráfica, démonos cuenta que los ejes aparecen automáticamente con la escala en los ejes perfectamente ubicada y también las etiquetas. Ya veremos en otra ocasión cómo cambiar las etiquetas, cómo modificar la configuración de los ejes. Por eso simplemente vamos a trabajar de esta forma. Ahora, ya que tenemos entonces configurado el rectángulo de inspección y que tenemos mostrados los ejes, ahora vamos a agregar una de nuestras funciones. Entonces vamos, para eso se utiliza el comando tkzfct, propiamente dicho. Y este comando tiene varios parámetros opcionales de entrada. Tiene el dominio de la función que puede ser mayor o menor que el rectángulo de inspección. Y si no se define dominio dentro de los parámetros de entrada de tkzfct, entonces se va a tomar como dominio estándar el mínimo de x hasta el máximo de x. Si solamente se ha definido el máximo en el comando init, entonces se va a tomar como dominio de 0 al máximo de x. También tiene el número de puntos, que es el comando samples. Este número de puntos lo que va a definir es cuántos puntos se van a utilizar para hacer la gráfica. Por ejemplo, le podemos decir 100 puntos. El número por defecto es 200 puntos. Pero entre más alto sea el número de puntos, más lenta puede ser la ejecución que vayamos a la ejecución del archivo, porque más cálculo va a tener que hacerse y la tabla de datos va a ser mucho más grande. Entonces, entre más sea el número de puntos, puede suceder que se demore más en aparecer la gráfica. Definiendo algunos de estos parámetros, podemos utilizar el color también, aunque el color por defecto para la gráfica es negro. Podemos utilizar el ancho de línea o line width para definir el ancho de la gráfica, que por defecto es un punto. O podemos utilizar estilo. Por defecto el estilo de la gráfica es solid, es decir, es una línea continua. O podemos utilizar dashed para que se dibuje una línea en trazos. Diferentes opciones. Por ahora vamos a simplemente dibujar con 100 muestras o con 100 puntos la parábola x cuadrado menos 2x menos 3. En este caso, como estamos utilizando la sintaxis propia de GNUplot, esta sintaxis va a utilizar el doble asterisco para indicar el símbolo potencia. Voy a ampliar un poco el i mínimo para que quepa toda la gráfica de la curva y voy a ampliar también el i máximo hasta el x máximo para que quepa mejor la gráfica de la curva que estamos representando. Llevemos el i mínimo a 4 menos 4.5. Ajustamos un poco. Está bien. Entonces voy a modificar un poco la presentación de nuestra gráfica agregándole, por ejemplo, color y un ancho de línea. Entonces simplemente dentro de las opciones de la función que acaba de definir defino color, voy a utilizar el color azul que haya definido a través del paquete xcolor y voy a utilizar un ancho de línea de 1.5 puntos. Y ya con eso tengo modificada la gráfica de la parábola. Ahora voy a agregar la gráfica de una recta, pero como voy a dibujar una recta y una recta puede dibujarse con mínimo dos puntos, entonces para no cargar el ambiente con muchos puntos, para no tener que hacer muchos cálculos y con eso no correr el riesgo de que de pronto se demore la ejecución, entonces voy a cambiar el número de muestras a dos nada más para calcular únicamente dos puntos de la recta y con eso agilizar un poco la ejecución del código. Pues obviamente en equipos con una gran capacidad de memoria o de procesamiento, el número de muestras entre 200, 100 y 2 no puede que no se note la diferencia en tiempo de ejecución, pero digamos el número de muestras también modifica el rendimiento del equipo, entonces es bueno tenerlo en cuenta. Voy a dibujarlo con los mismos parámetros de ancho de línea y la recta que voy a dibujar es la recta x-3. x-3, entonces ya con eso voy a tener la recta dibujada en mi gráfica. Ahora lo que quiero hacer es resaltar los puntos de intersección que corresponden a la solución del sistema de ecuaciones de estas dos ecuaciones y nombrar cada punto con un color diferente y con una etiqueta distinta para cada uno. Entonces bueno, para eso TKZ tiene unos comandos que me permiten definir a partir de la definición de cada función los puntos que quiero resaltar, es decir, no tengo que recorrer a saber cuáles son las coordenadas exactas de los puntos, en este caso las intersecciones son 0-3 y 3,0, pero si tuviéramos un sistema en el que las coordenadas fueran más complicadas entonces no necesito conocer con precisión las dos coordenadas de cada punto sino simplemente la abscisa del punto y con eso a partir de la función o de las funciones que tenga definido el código se van a definir o a encontrar las coordenadas de los demás puntos. Entonces para eso voy a utilizar el comando TKZ DEF POINT BY FST y voy a indicar la coordenada en la cual va a estar definido ese punto la abscisa de ese punto y voy a darle un nombre a ese punto entonces GET POINT le voy a dar en este caso S1 como nombre y finalmente voy a pedir que dibuje ese punto TKZ y ya está entonces ¿qué punto voy a dibujar? voy a dibujar el punto que he etiquetado como S1 entonces con eso tengo voy a resaltar la primera de las dos raíces y la segunda raíz entonces sería DEF POINT BY FST en 3 TKZ GET POINT S2 le voy a poner de nombre a ese punto S2 y TKZ DROPPOINT para que dibuje el punto S2 entonces con eso me quedan me van a quedar dibujados o resaltados las dos soluciones del sistema de ecuaciones que corresponden a la parábola y a la recta bien entonces una vez se ha compilado y se ha ejecutado la gráfica tenemos los dos puntos resaltados y las dos curvas pero bien la presentación de los puntos pues no es la mejor entonces podemos modificar la presentación de los puntos añadiendo algunos parámetros opcionales como por ejemplo tamaño en este caso le voy a decir un tamaño de 3 puntos y podemos modificar también el color hay que tener en cuenta que hay dos comandos para modificar el color de los puntos el comando color o el parámetro de entrada color va a modificar el color de la línea del punto mientras que el parámetro de entrada fill va a modificar el color de relleno entonces yo le voy a decir color igual a my red el color que he definido antes en el preámbulo y fill igual a my red pero solamente el 75% de este color bien a partir de allí voy a hacer lo propio con el otro punto para que queden las dos raíces resaltadas con la misma característica y ahora lo que voy a hacer es añadir las etiquetas a esos puntos para resaltar el nombre de cada una de estas etiquetas entonces para esto voy a utilizar el comando de tkz en label point como parámetros de entrada voy a utilizar la dirección o la ubicación de la etiqueta que digamos para la S1 va a ser a la derecha del punto voy a utilizar el color que va a ser el mismo color con el que he resaltado el punto voy a ubicar a qué punto voy a hacer el que voy a etiquetar y finalmente cuál va a ser propiamente la etiqueta por ejemplo S1 y ya está voy a hacer lo propio con el segundo punto pero entonces la ubicación la voy a cambiar a arriba a la izquierda y la etiqueta va a ser S2 y voy a etiquetar el punto 2 entonces con esto ya tengo las etiquetas añadidas a los dos puntos y finalmente para un detalle de presentación voy a agregar la grilla o una cuadrícula entonces utilizo el comando tkzgris con un color gris al 50% por ejemplo y ya está importante es que me fije o sea cuidadoso en que al agregar la cuadrícula la agregue justo antes o por lo menos antes del comando tkzx para del comando que dibuja los ejes mejor dicho para que para que no vaya a quedar sobrepuesta la grilla a la gráfica o a los ejes y pierda calidad la gráfica que que he dibujado entonces bien este es un rápido resultado para dibujar esas dos curvas con utilizando el paquete tkzfct continuamos después